Música Música 7118, cuestión de identidad, la cuarta entrega de este ciclo del año 2018 y en este caso para presentar un documental sobre el conflicto de Malvinas y sus aspectos diplomáticos, documental que fue producido en el año 2012. En este documental veremos en la primera parte una explicación, un detalle de la trayectoria diplomática del conflicto pocos meses antes del 2 de abril, incluido también el tema de los obreros argentinos que estaban trabajando en las factorías de las Georgias del Sur que ingresaron a las islas sin permiso del gobierno británico, generando o siendo esto un disparador fundamental del conflicto bélico posterior. Podemos decir también, en este sentido, que el documental presenta en una segunda parte testimonios de excombatientes y también de personal civil de las distintas fuerzas que desde el continente colaboraron en el intento de recuperar las islas. Entre ellos queremos destacar el testimonio de Gustavo Lucero, excompañero no docente de electrónica y telefónica, que estuvo en el sur, ya que él en ese momento prestaba servicios en el área de material Río Cuarto. Este ha sido un año muy especial para Malvinas al cumplirse el 36 aniversario, visto que días antes del 2 de abril, 90 soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin pudieron ser identificados y ahora su cruz, su tumba, lleva su nombre y su apellido y ya no la escritura, soldado argentino, solo conocido por Dios. Veamos entonces este documental. Una tradición de patria, una vocación de servicio, una causa justa. Y quieren venir, que vengan, le presentaré nueva casa. Al 2 de abril se llegó por una suma de errores. La decisión que se toma el 15 de enero en la Junta Militar fue D más 5, que era ir, ocupar y volverse. Era una estrategia interesante porque iba a poner al conflicto en la vidriera del mundo para que inclusive Estados Unidos se involucrara y forzara una negociación. El fracaso de las negociaciones de febrero en Nuevo York hicieron que se empezara a recalentar el ambiente. Acá empiezan a participar otros actores, el Parlamento Británico y la Falklands Island Company, un monopolio que maneja la vida y obra en las Islas Malvinas. Pero otro actor, que fue Constantino Davidoff, que va a las Islas Georgias a desarmar una factoría, entra sin el permiso a Puerto Leith y eso genera la indignación de los británicos. Esto fue el 8 de marzo. Y el 8 de marzo, Gran Bretaña, en secreto, comienza a armar un plan para la recuperación, cuando Argentina todavía no había decidido la ocupación. La ocupación del 2 de abril se decide el día 22 de marzo. O sea, decidimos ocuparlas el 2 de marzo, el 22 de marzo, adelantando del 15 de julio al 2 de abril. Y eso significó que mientras Gran Bretaña ya tenía establecido cómo las iba a recuperar, Argentina no tenía un plan ni para la ocupación ni para la defensa, con un agravante. D más 5 se transformó de ir, ocupar y volverse, en ir, ocuparse y quedar. Producto del discurso de Galtiri en Plaza de Mayo que cambió absolutamente todo. A partir de ahí se sabe que las cartas están echadas. Todos los militares sabían que contra Gran Bretaña no se podía. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Con la marca de la injusticia que les provocó el olvido de una sociedad que no quería mirarlos a la cara para no enfrentar a sus propias derrotas. Además, los soldados de ayer transitan un presente donde es posible avizorar algunos cambios. Una soberanía que abandona los simbolismos de la abstracción busca erigirse ahora en un reclamo concreto y legítimo, empleando el más común de los sentidos, la razón. La historia seguirá tejiendo la trama de una memoria fortalecida y más justa, donde quizás algún día se registre el fin de la barbarie, el ocaso de la explotación, el derrumbe del colonialismo. Yo tenía 18 años cuando me incorporaron en el servicio militar y fui a Malvina el 27 de marzo con la compañía C del Regimiento Infantería 25. El día 12 de abril me convocan para ir a Puerto San Julián, donde estaban operando ya aviones Mirage, normalmente llamados Dagger. Al llegar el suceso del 2 de abril, surgió la idea por parte del personal que estábamos en el taller central de mantenimiento de sistemas electrónicos, de poder trasladar, digamos, hacia donde era la base de operaciones, un taller móvil para poder hacer las reparaciones de los aviones en conflicto. Con el grado de cabo, precisamente, el 2 de abril de 1982, fui desplegado en un IMOC, una estación de radiocomunicaciones móviles. Fui desplegado a la ciudad de Trelew, asiento de la base aeronaval armillante SAR. Mi función en el área de comunicaciones era operar el equipamiento radioeléctrico y teleimpresores. Yo, como mecánico de los IA-58 Pucará, dentro del escuadrón aeromóvil me desempeñaba como mecánico de estos aviones. En ese momento sentimos que íbamos a recuperar, porque así nos habían dicho, una parte del territorio que no era nuestro hasta ese momento. Después empezó a ver que no se podía sostener. ¿Por qué? Porque ellos eran superiores en todo. Como personal de cuadro, estamos preparados, no es cierto, fuimos preparados para defender la patria. Con ese sentido fuimos a las islas a recuperar lo que es nuestro. Es el granito de arena que podíamos poner nosotros desde nuestra posición. Desde muy jóvenes nosotros juramos la bandera y en ese juramento juramos precisamente defenderla hasta perder la vida. Y esa era nuestra función como personal militar. Era defender nuestra bandera. Es algo nuestro. Pienso que Malvinas es algo que lo tenemos desde chiquitos, desde la escuela primaria. Cuando uno va a la escuela primaria te enseñan los símbolos patrios, quién fue Belgrano, quién fue San Martín. Entonces vos aprendés a valorar muchas cosas y a querer a tu bandera. Cuando finalizó el conflicto de Malvinas, lo que uno se sintió es una tristeza por no haber llegado a la misión que era de recuperar la isla. Las vivencias surquidas de ahí, los recuerdos de todas las cosas que vivimos, fue muy importante para mi vida, digamos, y para todos mis compañeros que me acompañaron en su momento en esa participación, digamos. Sirvió porque hoy se habla de Malvinas. 2012, 30 años de memoria, han consolidado el foco de la escena nacional en aquellos improvisados soldados que ofrendaron su jovial espíritu heroico a la causa del controvertido archipiélago. Hoy, el reclamo de Malvinas se abraza desesperadamente a la causa de la identidad nacional, buscando perpetuarse en nuestra conciencia ciudadana con la complicidad del amplio espectro de los medios de comunicación. Diálogo, legislación, soberanía, territorio, paz, diplomacia, son algunos de los conceptos que resurgen con más fuerza que nunca a la hora del reclamo por nuestra plataforma. Un manto rojo envuelve el buen aire de Argentina. Los pueblos no podrán curar nunca las heridas que desatan sus guerras. Como un reflujo de la historia reciente, el manto de neblina de las islas gritará clamoroso en las retinas de 40 millones de personas. El lejano suelo helado de Malvinas nos hablará por siempre del heroico desempeño de nuestros soldados. Con ellos, la deuda de todo un país será eterna. Entre el odio y el perdón, voy subiendo a la vida como les pasa a las dos. Pensando siempre que cuando los ángeles viajan sale el sol. No solucionas nada con la guerra. Que podamos recuperar, ¿no es cierto?, totalmente nuestras islas, vía diplomática. Una cosa que ha quedado muy en el tintero, el reconocimiento de toda la gente que estuvo en su momento en el conflicto. Bueno, yo creo que la sociedad debe hacerse cargo de los éxitos y de los fracasos. Son hermanos nuestros que tuvieron un inglés al frente, que pelearon con armas totalmente en condiciones desventajosas y que ni están locos y son muy dignos. Sonido de Papámbara Segundo bloque de este programa de hoy donde también vamos a abordar un tema relacionado con la historia pero en este caso de otro tenor y que está relacionado con el Museo Roxen un museo que está ubicado en la Sierra de Córdoba en la localidad serrana de Nono en las cercanías de Mina Clavero y concretamente vamos a presentar una entrevista con su creador y fundador el francés Jean Bouchon quien participó en el año 2013 en un programa de canal de universidad y de vuelta relatos en el estudio En este programa Bouchon explica en alguna medida cómo fue su trayectoria al llegar a Argentina que trabajó siete años en la Embajada de Francia a partir de 1951 que fue veterano de la Segunda Guerra Mundial y después de estos siete años se dedicó a este sueño de generar este museo un museo muy importante en el país que cuenta con más de 50.000 piezas de distintas temáticas y por donde han pasado más de 200.000 alumnos de escuelas primarias y secundarias en este tramo del documental también Bouchon nos cuenta la importancia social de un museo y la importancia cultural de un museo para los jóvenes veamos entonces esta entrevista con este museista francés Deseo que en mi museo se encuentre todo el hombre para todos los hombres Es el lema que inspira a Juan Santiago Bouchon cada vez que una pieza más se incorpora a su museo polifacético en la ciudad cordobesa de Nono Jean Bouchon francés de nacimiento llegó desde Niza a una tierra que le ofreció la posibilidad de concretar sus sueños Bouchon es el creador y el fundador del museo Roxen autoproclamado pacifista humanista ecologista y autodidacta en ciencias naturales y en todas las otras disciplinas tratadas en el museo Juan o también Jean Bouchon es además miembro del Consejo Internacional de Museos y del Centro de Museos de Córdoba miembro titular de la Sociedad de Antropología e Historia Médica de Buenos Aires y museólogo de la Nación pero Juan es esencialmente un guardián de la cultura de los hombres en sus formas más diversas es el espacio abierto a todos quienes quieran conocer y a todo lo que se deba mostrar Bueno, se nace con una vocación yo fui un elemento de instinto desde los tres años siempre tenía los bolsillos cosas raras piedrita, caracolita, semilla un sapo vivo, un lagarto vivo en el bolsillo un escarabajo atado con un piolín y a los ocho años ya hice lo primero descubrimiento de importancia que fue el factor desencadenante de la vocación después bueno hice estudio obviamente lo más importante para mi punto de vista del museo es brindarlo, compartilo porque haber llegado a un cierto conocimiento a una cierta colección si fuese para nutrir un ego sería un absurdo total dicho de paso siento la necesidad de felicitarlos y agradecerlos a ustedes por lo que están haciendo porque todo lo que se hace para cultura y turismo que son dos hermanas gemelas que caminan a lo largo de nuestro extraordinario país en nuestro extraordinario planeta es sumamente importante ayuda a conocernos a unirnos entre seres humanos así que gracias por recibirme además en su infancia allá en Francia ¿qué fue lo primero que encontró a los tres años? a los tres años cualquier cosa piedrita, caracolito semilla, lo que sea todo todo me llamó la atención siempre se nace con una vocación después por ejemplo mi abuela paterna era modelista tenía una casa de costura y tenía una caja inmensa con más de cuatro mil botones tres, cuatro de cada uno yo la mezclaba sobre la mesa y venía poniendo ordenando por tipología así que para mí la taxonomía morfológica fue una cosa evidente desde mi más pequeña infancia desde siempre ¿cómo y por qué llega a la Argentina? bueno, como llegué en el 51 por tan solo ocho meses con un contrato de trabajo en los servicios culturales de la Embajada de Francia de Buenos Aires me gustó muchísimo el país en todo sentido y pedí erradicación definitiva y lo digo siempre la Argentina es un gran país grande mal conocido y me he quedado y tuve ocho años trabajando en Buenos Aires para la Embajada después bueno decidí cambiar mi vida radicalmente pero de todo modo no consigo fronteras las fronteras son conservadas por minorías ocultas para vender armas y como veterano de una guerra soy veterano de la guerra del 40 puse mis 15 y 16 años bajo bandera los grandes absurdos millones de muertos inútiles bueno no consigo frontera soy francés de nacimiento es una circunstancia argentina de decisión nada me obligó a quedarme pero sobre todo hijo del planeta por convicción me acuerdo hace unos años con mi mujer y mis dos últimos hijos que tenían en aquel entonces 8 y 12 años fuimos a las tres fronteras en Iguazú y había una gran discusión entre gente la necesidad de la frontera por el comercio las aduanas la venta la exportación importación bueno personalmente me opuse a esta idea fue mal recibido mal recibido y uno me dice pero denme un ejemplo y de repente cruzó un biguá de repente cruzó un tucán azul no observaba ninguna frontera profesor ¿por qué usted no exhibe y seguramente tiene mucho que ver con lo que comentaba recién usted no exhibe en el museo Roxen piezas que tengan que ver con la violencia como armas por ejemplo sí, sí tengo sí ¿tiene algo? claro descubrí que para poder hablar de la paz hay que hablar de la guerra porque la gente que no lo ha vivido no tiene cara de valor entonces entra obviamente por la estética armas antiguas de mucha estética y sobre todo frases tengo una colección de fotografías de la guerra del 14 con por ejemplo toda una escuela de chicos de 7, 8 años con la máscara de gas y en el centro de estas fotografías horrendas espantosas terribles puse una sola palabra basta después casi en el suelo para que los chicos puedan apreciar una vitrinita con armas viejas antiguas en desuso rota incompleta con un cartel sí al desarme universal en una de las vitrinas de juguete tengo un pequeño cartel con un soldado actual y un revólver actual con una frase que dice juguete que no deberían existir y arriba de la vitrina en un frasco de vidrio tengo 7, 8 pequeños revólver de juguete que los chicos vienen y me dicen señor no quiero más jugar con esto téngalo usted ahí me visitan gente de todo el lugar del mundo hoy día hasta incluso colegios vinieron del extranjero porque recibieron las escuelas gratuitamente de cualquier nivel de cualquier retrato social son más de 200.000 alumnos recibieron gratuitamente y no es para nada cierto que a la juventud no le interesa la cultura el sistema no se le brinda que es otra cosa cuanto más dividido más embrutecido más dominable no hay programa de vida para la juventud en el mundo porque llegó al momento la juventud formada e informada que son dos cosas diferentes va a molestar el sistema el sistema hasta reventó la pareja transformó la mujer en una consumidora más se ocupa un poco de los chicos es terrible lo que está pasando terrible ¿cuántas piezas estima que tiene el museo en este momento en exhibición? no estima no riguroso a través de todo esto hay un inventario un archivo sobre todo hasta el 31 de diciembre 41.728 elementos y sin exhibir últimamente hemos agregado más de 200 y estamos por agregar más de 100 ¿y sin exhibir? sin exhibir casi otro tanto en otras disciplinas porque por ejemplo tengo muchísimo material sobre computación después tengo materiales que todavía no envejeció lo suficiente como para que sea introducible en un museo por ejemplo el aluminio recién está entrando en el museo con la pava más antigua etc los plásticos no únicamente baquelito únicamente los ersatz que han sido los primeros plásticos entonces bueno hay disciplinas que envejecen mucho más rápidamente que otras hablar de un celular de dos años es viejo hablar de un chip de cuarzo líquido de diez años es un dinosaurio en cambio hay un mueble antiguo en 1830 para atrás 1830 para acá es un mueble viejo no un mueble antiguo y así sucesivamente pasa lo mismo con los libros los libros antiguos es 1830 para atrás ¿cómo concibe o cómo imagina o cómo cree usted que cómo ve el futuro de los museos en el mundo? ¿cómo cree que debe ser un museo de acá en adelante? claro por suerte puedo detectar personalmente y estoy en conexión con mucha gente que hay un cambio hay un cambio como hay un cambio en la mentalidad general se inició un cambio en la humanidad que considero positivo se está alejando de la sombra se está arrimando a la luz porque llegó el momento de la luz y el museo es de la gente el museo es de toda la gente la cultura es nuestro derecho más absoluto no puede ser sectorial mucho menos elitista por eso busca el museo polifacético lo más diversificado posible para llegar a un máximo de sensibilidades y elevando un poco el tema considero que nada es separable de nada todo es parte de un todo todo es mucho más intercomunicado de lo que se cree en general entonces en este sentido mi museo es un intento de sincretismo universal la unión de todas las disciplinas por ejemplo hay gente que se maravilla con los minerales ¿cuántos minerales tenemos en nuestro cuerpo? más 71% de agua que es el principal mineral del planeta no el petróleo el oro o las gemas que provocan tantos problemas entonces bueno a eso apunto volver a hacer vibrar la cuerda sensible muchas veces al letargar por el sistema yo considero una persona que no se reconoce a sí mismo en un museo con un objeto que no se identifica con alguna disciplina el trabajo humanita es parcial por eso mi frase todo el hombre para todos los hombres esta frase la imaginé en el 48 cuando presenté mi intento de museo polifacético que en aquel entonces el verticalismo museológico no recibió con mucha simpatía mi cambio que la gente no quiere cambiar no quiere aprender no quiere nada nuevo hay que renovarse permanentemente constantemente todo es ampliable y perfectible no hay que quedarse atrás jamás entonces siempre digo hay que vivir con una utopía crónica todos los días tengo una buena noticia estoy vivo y tengo mucho que hacer y estoy formando gente jóvenes en todas las disciplinas para que haya continuidad yo ya con mis 85 estoy más del lado de la arpa que de la guitarra entonces hay que dejar todo organizado esta es la idea llegamos así al final de esta entrega de hoy hemos visto un material sobre Malvinas conmemorando el 36 aniversario de aquel 2 de abril y en este sentido nos gustaría agregar que el día martes pasado el anfiteatro 1 del pabellón 4 por definición del consejo superior de la universidad pasó a llamarse combatiente de Malvinas también nos ha acompañado en este caso una entrevista relativa al museo Roxen uno de los museos más importantes del país y que más visitas recibe anualmente será hasta el próximo programa con una entrega similar de la universidad ¡Gracias!